Estamos construyendo una fórmula venezolana, revolucionaria, chavista, socialista para resolver el tema de la delincuencia en Venezuela, organizar al ejército, la fuerza armada para que salgan a las calles progresivamente y lleguemos al momento en que protejamos todo el país con nuestra fuerza armada en un plan especial en la construcción de la paz desde adentro, camarada. La solución de fondo de todo este tema acumulado de 40, 50 años. Aquí se demuestra a la población que la arma de fuego que ha incautado por un cuerpo de seguridad más nunca vuelve para la calle. Y lo que fue un arma, seguramente para ser utilizada contra los seres humanos se convertirá en cabilla para vivienda de nuestro pueblo.